La razón principal por la que probablemente hoy no estás logrando tener ventas escalonadas en tu negocio sin importar si hoy vendes un producto físico o un producto digital puede ser porque no has logrado encontrar una forma de dejar de invertir tanto tiempo en responder mensajes uno a uno con tus clientes. Yo empecé mi negocio digital desde cero absoluto y sé perfectamente lo que significa responder cuando tienes un alto tráfico de clientes que preguntan por tus productos o servicios. Si tú actualmente vendes productos físicos o productos digitales sabes que esto es una realidad en tu negocio. Pero ¿has pensado cómo sería tu negocio si lograras tener un empleado de inteligencia artificial que respondiera a todos esos mensajes por ti de una forma sencilla además de eso humana y que no parezca un chatbot? Pues hoy quiero contarte que eso es una realidad y es lo que te quiero explicar en este video. Logré encontrar un agente de inteligencia artificial que se llama Fueli AI con el cual vas a poder introducir en tu negocio un empleado que responda todos los mensajes de tu negocio que te ayude a cerrar ventas que te ayude a responder preguntas frecuentes de tus clientes que te ayude incluso a responder a esos clientes que han abandonado carrito que tienen alguna inconformidad con tu producto o servicio. Por eso en este video te quiero explicar paso a paso cómo logras integrar a este empleado de inteligencia artificial para que dejes de perder tanto tiempo respondiendo mensajes uno a uno y que le puedas asignar a él tareas que a ti te toman mucho tiempo. Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana. Constantemente te estoy compartiendo herramientas que son de utilidad para ti y tu negocio. Por eso para mí es súper importante que te suscribas y así cada vez que yo suba un nuevo video tú recibes un correo. Y sin más, vamos con el video. En un video anterior estuve explicándote cómo podrías introducir la inteligencia artificial más específicamente con ChatGPT para poder responder a tu audiencia. Si tal vez no viste ese video te lo dejo acá arriba y en la descripción. Pero hoy lo que te quiero enseñar es cómo esta nueva funcionalidad de ChatFuel te permite a través de la inteligencia artificial de Fueli AI tener un empleado literal que responde 24-7 por ti. Esto que aquí te estoy compartiendo es una plantilla que ya está diseñada por ChatFuel pero que además te la voy a dejar en la descripción de este video para que tú la puedas agregar. Aquí quiero compartirte la forma tan sencilla de poder incluir esto dentro de tu chatbot para que lo puedas empezar a utilizar. Vamos a pinchar en este botoncito azul para guardar en ChatFuel y posterior a eso esta página nos va a llevar a nuestro registro en ChatFuel. Tenemos una oferta mega especial de 30 días con una súper oferta colocando este cupón de descuento y además de eso quiero contarte que vas a tener 7 días gratis para poder primero probar todas las funcionalidades de ChatFuel y validar que todo lo que te estoy compartiendo acá es real. Una vez pinchas allí vamos a proceder y ya se integra automáticamente esta plantilla para que tú inicies con el proceso de edición y que puedas integrar a Fueli AI dentro del chatbot que has creado. Posterior a eso vamos a pinchar aquí en este botoncito naranja para activar ese punto de entrada y aquí nosotros vamos a elegir cuál es ese punto de entrada desde donde nuestros clientes nos van a iniciar esa conversación. Puede ser con el enlace o puede ser con un chat lanzado para nuevos usuarios. Yo te recomiendo que esta automatización la podamos lanzar con esta automatización para nuevos usuarios para que cada vez que una persona pregunte, pregunte por una oferta o tenga alguna inquietud, este chatbot pueda responder por ti. Desde esta plantilla que se instala de forma inmediata, mira que vas a encontrar aquí noticas privadas que te van guiando en todo el proceso, por eso te digo que es demasiado fácil poder construirlo, porque aquí te dice que aquí es donde vas a empezar a construir este chatbot y te va colocando desde donde empiezas. Decidí hacer una prueba con un negocio real de producto físico y en este punto te estoy compartiendo pantalla para que podamos evidenciar cómo se ve el flujo después de realizado. Mira que aquí mantuve la misma nota, solamente que hice un poquito más corta la respuesta de bienvenida, que es hola, bienvenido a Mandy Shop. Nuestro equipo está aquí para responder a cualquier pregunta que tenga. Otro punto importante para que conozcas de esta herramienta de Fueli AI es que puedes automatizar no solo en WhatsApp, también vas a poder hacer automatizaciones para Instagram, Facebook o tu sitio web. Entonces acá en esta parte de los prom te quiero compartir lo que hice. Mira que aquí coloqué nombre del asistente de IA es Mariana. En la información para tomar el pedido coloqué con que basta ir a un enlace para hacer clic en pagar. En el idioma coloqué español. Luego aquí coloqué como un sitio web de la tienda. Aquí tú vas a colocar pues el sitio web de tu marca, mi número de teléfono, un correo electrónico. Aquí lo diligencié. Esto lo haces pues por si de pronto se pueden contactar contigo después. Mi horario laboral coloqué 24-7. Y en la descripción de la marca coloqué que nos centramos en ofrecer zapatos de excelente calidad que se ajustan a tus preferencias, gustos, colores y todo el confort que necesitas. ¿Cómo hacer un pedido? Entonces aquí coloqué que podían pagar con tarjeta de crédito, débito, PayPal y solo déjame saber en qué tipo de zapatos estás interesado. Luego los métodos de pago coloqué las tarjetas de crédito, PayPal o pago en efectivo. Opciones de entrega, coloqué Servi Entrega y Puerta a Puerta. Y aquí yo coloqué dos productos, pero tú recuerda que aquí tienes espacio para nueve o más de acuerdo a lo que estés comercializando. Aquí yo coloqué tenis adidas en todos los colores. Oferta especial 99 dólares. Y coloqué un sitio web de prueba. Obviamente que esto no es de vender zapatos, pero quiero que veas cómo funciona. Y coloqué un producto dos con la información del producto, el precio y la página. Posterior a eso, recuerda que aquí vas a tener la posibilidad en la parte de arriba de elegir cuatro conectores con los cuales tú vas a poderle dar indicaciones. De acuerdo a la respuesta que haya aquí en esta parte, tu cliente va a pasar a una siguiente etapa. Por ejemplo, en este caso, yo los pasé a notificar de acuerdo al administrador que me envíen un correo electrónico. Entonces, desde esta parte es desde donde configuras que si el cliente pide hablar con una persona real, pues te pasen una notificación a correo. Entonces, mira que aquí tienes estas cinco opciones de acuerdo a lo que el cliente decida hacer. Vamos entonces ahora a probar este chat en vivo y la forma de hacerlo es muy sencillo. Solamente pinchas aquí en prueba este flujo. Mira que ahí llega el hola, bienvenido a Mandy Shop. Nuestro equipo está aquí para responder a cualquier pregunta que tenga, que pues fue el mensaje que yo dejé de bienvenida. Voy a colocar aquí. Necesito unos tenis para mi hijo. Y mira que él espera un tiempo y ahora aparece el mensaje automático. Dice, claro, tenemos una variedad de opciones de tenis para niños en nuestro sitio web. Puedes encontrar tenis adidas en todos los colores por 99 dólares y tenis Nike en oferta especial por 125 dólares. ¿Te gustaría ver más detalles de nuestro sitio web? O sea, date cuenta que yo no escribí nada de esto. Realmente yo no le di toda esta información, pero es la inteligencia artificial de Fueli AI quien crea todo este mensaje. Si aquí le coloco, por ejemplo, necesito unos adidas rojos. Vamos a colocarle así. A ver qué nos dice ahora. Y dice, perfecto, en nuestro sitio web tenemos tenis adidas en todos los colores, incluido rojo, por 99 dólares. ¿Te gustaría ver más detalles o realizar la compra? Estoy aquí para ayudarte. Entonces yo le digo, quiero verlos. Y vamos a esperar la respuesta. Dice, claro, puedes ver los tenis adidas rojos y otros colores en nuestro sitio web. Visita y me da la página que yo le coloqué para más detalles. Una vez que estés listo para comprar, solo tienes que ir al enlace y hacer clic en pagar. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? O sea, mira todo este flujo, cómo funciona de perfecto. Y es así como se ve un flujo realizado por inteligencia artificial. Mira que es demasiado sencillo. Lo único que tienes que hacer es editar el mensaje de bienvenida, editar los prom. Ya desde esta parte, si tal vez quieres que pase a un agente, que la conexión sea esa, recuerda que aquí vas a poder colocar la dirección de correo. Yo, por ejemplo, aquí podría colocar silviajulianatriana arroba gmail.com, agregar un tema. Entonces, coloco contactar, equipo de soporte. Y acá puede agregar el mensaje como, hola, me interesa hablar con un asesor. Y así de sencillo, pues cada vez que aquí en esta opción la persona elija eso, voy a recibir una notificación por correo electrónico de que esa persona quiere dialogar específicamente conmigo. Acá en esta parte vas a tener la posibilidad de asignarle a una persona esa conversación. Aquí, por ejemplo, yo puedo agregarme a mí para asignar esa conversación. Pero, por ejemplo, si tú tienes otras personas dentro de tu equipo, también se pueden hacer asignaciones a otras personas. Y así de fácil vas a poder utilizar esta plantilla. Desde este seguimiento personalizado, tú vas a poder decirle que responda después de un minuto, dos minutos. Y con esto claramente hacemos también un poco más humanos este bot. Además, aquí tienes la posibilidad de colocar una respuesta automatizada para esa conversación. Y después de X cantidad de tiempo, también te da la posibilidad de que él responda. Por ejemplo, si tu cliente aquí no obtuvimos ninguna respuesta por parte de él, después de 23 horas le puedes decir que haga un seguimiento. Desde donde aquí colocas un mensaje, por ejemplo este, te pedimos amablemente de nuevo, realmente lo apreciamos y puedes responderme, gracias. Te pido nuevamente que por favor me compartas en cuál de nuestros productos estás interesado. Probablemente pudiste ocuparte, pero aquí te dejo mi mensajito. Y utiliza también los emojis para que esto genere muchísima más conexión. Si por alguna razón este flujo que está como plantilla no te gusta, quieres crear un flujo desde cero, es muy sencillo dentro de esta pestaña de flujos que encuentras en el panel izquierdo de Chatfield. Te vas a dirigir a este lugar azul que te estoy compartiendo acá. Pinchas ahí y mira que aquí te aparece la opción de Fueli AI. Aquí te aparece la posibilidad de clasificar a clientes potenciales, hacer clasificación por consultas más frecuentes que tenga tu audiencia, realizar un modelo personalizado de GPT en una segunda versión que tiene ahora Chatfield, reservar citas, hacer un soporte al cliente o ventas. Así con todo esto vas a poder realizar estas funciones que trae Fueli AI. Cada vez que lo requieras vas a poder pinchar desde esta pestaña y vas a tener un soporte 24-7 que además también tiene soporte en español para que tú puedas consultar cualquier cosa que se presente en la construcción de estos flujos, en la construcción de esta gran herramienta para poder empezar a automatizar tu negocio. Quiero recordarte que vas a tener la posibilidad de probar esta herramienta 7 días para que valides por ti mismo lo sencillo que es poder incluir la inteligencia artificial dentro de tu modelo de negocio. Pero además de eso, con este cupón de descuento que te dejo acá, tienes 30 días gratis para que te puedas registrar. En la descripción, además de lo que ya te compartí que te iba a dejar para poder extender un poco más esta información, también te voy a dejar como recopilación dos videos importantes acerca de Chatfield y de cómo puedes profundizar un poco más en este tema y que puedas realmente construir tu primer flujo con Chatfield y FuelEye. Déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido esta maravilla de la inteligencia artificial. Definitivamente nos ahorra un montón de tiempo. Empieza a utilizarla, compruébalo por ti mismo, regístrate en la descripción, te he dejado el link. Si este video ha sido de utilidad, déjame una manito arriba porque con esto sé que ha sido de valor para ti. Si tienes dudas, déjame saberlo en los comentarios. Recuerda, además, que tú y yo nos vemos en Instagram. Allí estoy como Silvia Juliana Triana, donde les estoy compartiendo muchísimo más contenido de valor. Y por otra parte, si quieres extender un poco tu modelo de negocio, conocer estrategias que realmente funcionan, crear tu marca personal, te quiero invitar a que seas parte de mi bootcamp de marca personal en donde te explico paso a paso y de forma detallada cómo puedes construirla, pero además de eso, cómo puedes generar un negocio rentable con más de siete fuentes de ingreso y es posible desde tu propósito y desde tu identidad y esencia. Te he dejado el link también en la descripción de este video. Gracias por haberme acompañado en esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.